American Top 40 en algún programa especial, algún año en particular tenemos muchos shows originales para compartir en esta versión en castellano de la American Top 40 en sus ediciones clásicas ahora sí, continuamos con los 19 primeros temas de esta cuenta regresiva American Top 40 Oh, we're heading into the second half of our weekly way through the hidden vested waters of the Billboard Pop Chart I'm Shadow Jacques Nemo Stevens and this is American Top 40 se podía escuchar en radios de costa a costa de los Estados Unidos como estas These new AT40 stations in Tawas City, East Tawas and Oscoda, Michigan it's the Sunrise Sides hit music 107.3 FM WDBI In Artmore, Oklahoma it's today's hits and yesterday's favorites KRDM 96.5 FM and in North Carolina a hearty welcome to the information station WMYN in Mayden and WLOE in Eden great to have you along with this Hanna wait and number one number 19 este grupo vocal femenino oriundo de San Francisco llegó su primer hit al número 2 hace dos semanas atrás ahora se cae en 10 lugares aquí al número 19 estas son Don Robinson Terry Ellis Cindy Heron Maxine Jones juntas son En Vogue con su tema Hold On de su álbum Born to Sing eran las En Vogue con Hold On cayendo 10 lugares al número 19 y de un grupo de chicas a otra chica ahora vamos al primer Top 40 hit de una cantante nacida en Harlem Nueva York criada en Detroit Michigan y ahora viviendo en Los Ángeles se llama Tyler Collins cae 12 lugares del número 6 al número 18 con su tema Girls Night Out cantaba Tyler Collins que había hecho pico en el número 6 de la semana anterior y ahora aterriza aquí al número 18 hola chicas aquí está el sucesor de su número 1 Hold On número 17 para las Winston Phillips libérame era Release Me de Wilson Phillips cayendo 6 lugares al número 17 esto es el American Top 40 después de la pausa un 8040 flashback al año en que Frank Zappa fue a Washington representando al Rock and Roll el Mr. Zappa fue a Washington en el nombre de Rock and Roll los hits de Ghost Ghost American Top 40 seguimos con el American Top 40 Classic Editions edición del 11 de agosto de 1990 ahora con el trío femenino Seduction y un tema compuesto por el productor y creador de este proyecto Robert Cleeville número 16 Could This Be Love será esto amor preguntaban la Seduction subiendo dos lugares de 18 al 16 muy bien ahí los LA Guns nos invitaban a trasladarnos a otra edición anterior a esta a la que estamos presentando ahora y aquí es donde nos trasladamos con la máquina del tiempo a nuestro AT40 Flashback en este año División Miami estaba en las pantallas de la televisión el señor Frank Zappa viajaba a Washington para dar testimonio contra la censura en nombre del Rock and Roll era 1985 y este era el Top 5 en el American Top 40 semana del 10 de agosto de 1985 y este era el Top 5 en el American Top 40 5 años de esta semana de la semana de la número 5 a la número 1 y estos eran los Top 5 de la serie 5 años de la semana de la Top 5 del Billboard Pop Singles Chart la semana del 10 de agosto de 1985 número 5 Hugh Lewis en la News con el poder de amor número 4 Corey Hart Never Surrender número 3 para Sting If You Love Somebody Set Them Free número 2 para Paul Young Every Time You Go Away y número 1 para Tears for Fears Shout y eso amigos fue nuestro 8040 flashback del año 1985 pero bueno debemos regresar a nuestra edición actual volver de este viaje a 25 para seguir con nuestro conteo aquí en el 11 de agosto de 1990 aquí llega el quinteto de San Francisco Fade No More que hacen subir su combinación de rap rock dos arriba número 15 con su primer hit single esto es Epic desde su álbum titulado The Real Thing era Fade No More quienes escribieron coprodujeron este tema que se mueve dos lugares de 17 al número 15 Fade No More Epic y nos quedan 14 temas ya volvemos From their album The Real Thing that's Fade No More and Epic the band also wrote and coproduced the song which moves up from 17 to number 15 I'm Shadow Stevens The 14 biggest hits in the land are close at hand as American Top 40 continues in Momentum Around the world with a shadow love American Top 40 Yeah we're counting down Billboards 40 biggest hits I'm Shadow Stevens and Holden number 4 we've heard the chart pop of the Billboard of the 10 of the year 90 here on the 9-14 comes Keith Sweat staying in this position with Make You Sweat Keith Sweat hit number 5 in April of 1988 with his first who had reached number 5 in the year 88 with his first single titled I Want Her now his second Top 40 hit Make You Sweat stays in the number 14 American Top 40 era escuchado en grandes estaciones alrededor del mundo como esta el primer tema como solista de John Bon Jovi debutaba hacía dos semanas en el número 36 y ahora lo tenemos aquí número 13 estás escuchando Blaze of Glory Bon Jovi produjo este su primer single que subía desde el número 22 al número 13 la semana del 10 de agosto del año 90 cabe destacar que esta canción era el leitmotiv de la banda sonido original de la película Young Guns 2 estás escuchando en American Top 40 con Shadow Stevens yo soy Juan Romero y cuando volvemos tenemos una dedicatoria a larga distancia de una mujer en Alabama al hombre de sus sueños sí señor esto es el American Top 40 y los hits siguen llegando segundo Top 40 hit para el trapero más famoso del año 90 que está MC Hammer subiendo del número 19 al número 12 era MC Hammer con La Has Visto desde su álbum número 1 del álbum Chart esa misma semana titulado Por Favor Hammer no los lastimes yo soy Juan Romero tu anfitrión en el HG40 y ahora una dedicatoria a larga distancia de una mujer que no se escribe querido Shadow yo sé que probablemente recibís toneladas de cartas de adolescentes enamoradas que rompen con sus novios o algo así bueno yo tengo 36 años y mi corazón también se está rompeando seguro pensarás que a mi edad será fácil sobrellevar una situación así pero supongo que a medida que nos hacemos más grandes el dolor se pone peor al menos si sos un adolescente tenés toda una vida para rehacerte y encontrar a alguien más pero cuando estás en mi edad las chances se hacen pocas y quizás nunca puedas encontrar a alguien con quien puedas vibrar de la misma manera déjame contarte que desde el principio hace un año atrás conocí un hombre maravilloso con un buen corazón y todo lo que siempre busqué estaba en esa persona pasamos juntos los mejores momentos momentos súper felices disfrutamos de salir íbamos a pescar camping pasamos hermosos fines de semana en una cabaña de campo pero al cabo de un tiempo de vernos él decidió que necesitaba un tiempo para ver qué sentía y qué quería hacer de su vida y con nuestra relación y a pesar de que lo entendía ya que él había estado casado 14 años pero nunca había disfrutado de un tipo de experiencia como la que tuvimos juntos todavía me duele toda esta situación ya que no sé si conoceré a alguien más como esta persona maravillosa me resigné a la idea de que quizás nunca funcione y que decida que no quiere ni mi amor ni tener una relación formal nueva pero los recuerdos de todos los buenos momentos que pasamos aún quedan y quedarán en mi corazón y en mi mente a pesar de que solo vivimos a 40 kilómetros el uno del otro mi dedicatoria larga distancia no conoce distancias ni kilómetros sino distancias físicas y en mi saber que quizás nunca nos volvamos a ver así que ya podrías pasar el amor te traerá de vuelta por Taylor Dane para Mike en West Tomska, Alabama de Kay Francine en Prattville, Alabama ok aquí está tu dedicatoria larga distancia era el número uno en abril del año 90 Love Will Lead You Back por Taylor Dane una dedicatoria a larga distancia de Kay desde Prattville, Alabama a Mike en West Tomska, Alabama yo soy Juan Romero y estás escuchando la emisión original del American Top 40 correspondiente al 11 de agosto de 1990 ah bueno ahora seguimos con la cuenta regresiva esto es el 8040 y se retomamos con el número 11 del grupo de Minneapolis The Time y su tema Jerk Out ahí se va Jerk Out el tema que marcó la reunión del grupo de Minneapolis The Time que subían cinco lugares del número 16 al número 11 y aquí nos hacemos una pregunta ¿cómo hizo un cantante adolescente hawaiano para ponerse en contacto con otro super popular pero que vive a 9000 kilómetros de distancia y hacer un hit número uno muy bien ese cantante hawaiano nos contará su historia cuando regresemos American Top 40 y así acabamos de desandar los primeros 30 temas mis amigos estamos escuchando American Top 40 Classic Auditions emisión del 11 de agosto de 1990 nos quedan las 10 mejores canciones del Pop Chart de Billboard de esa histórica semana no te vayas que seguimos con nuestra búsqueda número 1 ahora 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 no te puedo decir ya volvemos ¡Gracias! American Top 40 estamos de vuelta esto es el American Top 40 Classic Auditions listos para recibir las 10 primeras canciones de la semana del 11 de agosto de 1990 ya estamos en caída libre hasta aterrizar en el número 1 este trío es un desprendimiento del grupo New Edition este es su segundo Top 40 hit el primero fue Poison que se fue esta semana de la chat y aquí está el número 10 llega Bell Beep DeVoe Dumi era Dumi por el trío Bell Beep DeVoe subiendo 5 lugares del número 15 al número 10 American Top 40 Classic Auditions Juan Romero y ahora vamos a contarte acerca de una colaboración entre un artista de Hawaii con otro de Boston a 9000 kilómetros de distancia y cómo llegaron a conocerse esta es la historia de cómo llegaron a grabar un hit número 1 el cantante melódico de Hawaii Glenn Medeiros con la super estrella de R&B Bobby Brown que vive en Boston y de cómo produjo el tema nada más y nada menos que Rick James el autor de Super Freak allí se encontraron los tres en la casa de Glenn y aquí el mismo Glenn Medeiros nos cuenta cómo fue pasar de hacer canciones melódicas a darle un toque R&B a su música escúchenlo que es genial que es muy bueno que pensé que tenía la voz para eso y todo y todo y estaba realmente behind me 100% y le dijo que tal que puedo ayudar un poco y le dije ¿qué? y le dije ¿quieres hablar con el teléfono? y le dije ¿qué? 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 y le dije y le dije y le dije ok 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 no 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 sentido ¿sabes? entonces le llamó a la line y le dije ¿cómo te gusta trabajar conmigo en mi nuevo record? le dije y le dije hey no problemo entonces le dije ¿por qué nos encontramos en Los Ángeles y luego podemos escribir una canción y ver lo que pasó entonces Glenn y Bobby se juntaron a escribir un par de canciones se convirtieron en muy buenos amigos se mantuvieron en contacto y nueve meses después se encontraban rapeando y cantando un nuevo tema his album we picked out one of these songs that we did called She Ain't Worth It and we were talking to ourselves and we said you know She Ain't Worth is really we think it's a great song but we need something a little bit more we need something to attract people so I said how about we get Bobby to rap on it so so I talked to him and we recorded his rap and it was great it's incredible how the rap lifted the song well the Glenn Medeiros Bobby Brown collaboration esta colaboración de Glenn Medeiros featuring Bobby Brown estuvo dos semanas en el número uno del Billboard chart a fines de julio del año 90 y sigue aquí en el top 10 número 9 para She Ain't Worth It She Ain't Worth It Glenn Medeiros y Bobby Brown llevaban su reciente número 1 cayendo del número 5 al número 9 la semana del 11 de agosto del año 90 American Top 40 Classic Editions yo soy Juan Romero y el número 8 nos encontramos a un dúo formado por en Londres en el año 78 se llaman Go West con su primer tema en llegar al top 10 esto es King of Wishful Thinking era Go West con el tema Rey de las ilusiones incluido en la banda de sonido de la película Mujer Bonita After a couple of weeks at number 12 Go West head north on the chart up to number 8 with King of Wishful Thinking is from the soundtrack of Pretty Woman is from the soundtrack of Pretty Woman Hi, it's Go West more Billboard hits are on the way as Shadow keeps counting down on American Top 40 y aquí amigos míos seguimos en la búsqueda y ahora llega el turno de una banda que tuvo su primer número 1 hace unos años con el tema Cada Rosa tiene su espina pero aquí llegan con un tema más rockero más funky esos son Poison Unskinny Bob ahí se va Poison desde su disco Flesh and Blood con su séptimo Top 40 hit Unskinny Bob subiendo 3 posiciones del número 10 a número 7 American Top 40 se podía escuchar en las mejores estaciones de radio de Estados Unidos y alrededor del mundo como estas Ahora en el puesto número 6 llega Janet Jackson subiendo 5 lugares del 11 al 6 con Back to Me era Janet Jackson con Back to Me subiendo 5 lugares a número 6 es una de las 5 canciones interpretadas por mujeres en esta edición de la American Top 40 a continuación tenemos una estrella de rock que aprendió que la fama no es duradera pasó de ser el niño mimado de Londres a un olvidado más pero mi gira en quien ría al último es el rockero y su historia están llegando y estas chicas que saludaban ocupan el puesto número 5 de la American Top 40 aquí llegan si los sueños hicieran realidad las Sweet Sensations el trío de Nueva York de Bronx subía a 3 lugares a número 5 la semana del 11 de agosto de 1990 8040 yo soy Juan Romero y ahora la historia de un cantante que aprendió que el destino puede ser caprichoso comenzó todo allá por mediados de la década del 70 en Londres con la explosión del punk rock de la mano de los Sex Pistols este cantante adoptó esta imagen con ese pelo platinado puntiagudo y ese cuerpo haciendo movimientos de baile al estilo de Elvis él tenía todo para ganar también gustaba mucho de la música pop y el rhythm and blues así que su banda punk Generation X combinaba todos esos estilos bueno su primer álbum fue un éxito en el Reino Unido pero el segundo fue un desastre los críticos de música especializados de Londres los publicaban titulares como Billy Idol Mucho Ruido y Pocas Nueces o también lo llamaron Oportunista Pop Billy confesó en una nota que para esa época la gente nos miraba y terminaron concluyendo como que éramos un chiste así que en consecuencia Billy y su banda fueron como desechados por la industria y olvidados de la escena rockera de Londres así que para el año 1980 Billy se mudó a Nueva York donde la música de su banda sonaba en algunos lugares del ambiente y a pesar de que a algunos críticos de Norteamérica no les gustaba mucho esa imagen de macho que destilaba a pesar de todo eso los videoclips de Billy Idol fueron hits en MTV así que álbum tras álbum hit tras hit el hombre que fue una para reír en Londres terminó riendo al final sonando en el puesto número 4 de la American Top 40 y Chris llega al primer single de su disco Charmed Life Billy Idol Cuna de Amor aquí está Cradle of Love y Billy Idol Billy Idol took Cradle of Love a número 2 a número 4 de la semana del 11 de agosto del año 90 esto es Cradle of Love Billy Idol Estás escuchando el American Top 40 Classic Editions mi nombre es Juan Romero y esta es la versión editada del show aquí abajo en la descripción del video podés ir a la versión completa de esta edición original ahí en Mixcloud como sabés YouTube no nos permite poner música porque si no nos bloquea el video por problemas de derechos de autor por eso solamente estás escuchando los bloques sin música ahora sí seguimos soy Juan Romero y estamos a 3 temas del número 1 que les parece si vamos viendo los otros número 1 de los otros charts de esta semana número 1 del country chart es Good Times por Dan Seals número 1 del álbum chart por novena semana consecutiva Please Hammer Don't Hurt Him de MC Hammer número 1 del Black Singles Chart Mariah Carey con Vision of Love y aquí un reciente número 1 del Black Chart manteniéndose el número 3 Johnny Gill Rob You The Right Way HG4 Crazy Creations Juan Romero contándote los 40 temas del Pop Singles Chart de Billboard era Johnny Gill con su disco homónimo manteniéndose en el número 3 por segunda semana consecutiva esto era Rob You The Right Way ¿Alguna vez vieron un cantante corista ocupar un segundo lugar en el fondo del escenario y después pasar al frente cantar solista pero no solamente eso después tener su primer número 1 bueno aquí tenemos a una ex cantante corista oriéndola de Nueva York que quería eso mismo y ahora tiene un número 1 con su primer hit esa historia está llegando número 2 con todo el poder llega Snap subiendo dos lugares del número 4 el número 2 era Snap con The Power estuviste sintonizando el American Top 40 Classic Edition semana del 11 de agosto del año 90 y hemos arribado a la marca de excelencia musical de esa semana para la industria de la música el número 1 y el artista que ocupa la posición de privilegio esta semana viene de trabajar cantando de fondo como corista después pasó a cantar al frente y ahora está liderando los charts en 1988 ella cantaba como corista para la mujer que cantaba este tema de 1988 era What You See Is What You Get por la cantante neoyorquina Brenda K. Starr cuando Brenda salió de gira contrató a una cantante de 18 años como corista y Brenda fue responsable de esa gran oportunidad que tuvo esta corista Brenda le pidió a esta cantante una copia de su cinta demo en una fiesta de la industria discográfica y se la dio al presidente de la compañía CBS por esa época Tommy Motola y este hombre quedó tan impresionado por su voz que le ofreció a esta cantante un contrato discográfico en ese momento en el año 90 tenía 20 años y llevó su primer hit directo al número 1 por segunda semana consecutiva el número 1 de la American Top 40 Vision of Love Mariah Carey ahí se iba Vision of Love por Mariah Carey era el primer número 1 de ella segunda semana consecutiva la semana del 11 de agosto de 1990 y eso fue todo amigos hasta aquí llegamos en este cuarto episodio de la American Top 40 Classic Editions hoy desandamos el chart oficial de Billboard los 40 temas del Hot 100 de la semana del 11 de agosto de 1990 AT40 fue producido en Hollywood por ABC Watermark American Top 40 es una marca registrada de Premier Radio Networks la edición original en vinilo de esta edición es una copia de las que se distribuían en todo el mundo en diferentes estaciones de radio y por eso el sonido no es digital el 100% analógico tiene fallas de origen en la edición y la puesta en el aire fue por Peter Fisher un amigo de Seattle coleccionista a quien agradecemos por las copias de estos shows y desde Washington nos ayuda con las copias y la digitalización de este show recomendamos su canal en Twitch donde hace sus DJ sets y unos muy buenos streamings así que se llama Peter Fisher síganlo en Twitch y en YouTube 8040 es una creación de Casey Kasem y Don Busteni hasta aquí los acompañamos mi nombre es Juan Romero y los esperamos muy pronto para una nueva edición de la American Soforte Classic Editions no olviden suscribirse si están escuchando en Mixcloud o en YouTube dejar sus comentarios nos ayuda mucho con el algoritmo también tenemos nuevas ediciones clásicas para compartir así que bueno déjenos en sus comentarios cualquier solicitud que tengan próxima edición próxima edición suscríbanse nos volvemos muy pronto les dejamos un gran saludo gracias por escuchar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!